muy buenas amigos bueno pues se acerca el zencon que es el evento donde se supone que se va a presentar la blockchain de zenik todos estamos esperando este evento empieza el viernes faltan dos días estamos ya a 1 de junio y bueno pues os voy a enseñar un poco la página web y os voy a explicar un poco lo que lo que he visto y lo que ojalá bueno pues salga de aquí o por lo menos lo que se espera que salga en principio se van a presentar muchos proyectos según la organización son 200 proyectos ahora vamos a ver qué registrados por lo menos en la aplicación que tienen montada hay muchos menos ahora vamos a ver pero bueno pues vamos vamos a ir paso por paso aquí tenemos en la página web zencon punto yo aquí podéis ver podéis registraros cuando os vaya a registrar realmente bueno es como digamos profesional para por un lado si queréis registrar un proyecto que va a participar en el hackathon y por otro lado sería como profesional para concertar citas con esos proyectos o con los mentores que van a gestionar el hackathon de acuerdo hecho en falta un menú donde ponga si hay eventos horarios eso ya me falta no sé si lo tendrán planteado pero es que ya os digo que faltan dos días bueno aquí tenéis las categorías en las que se va a competir va a ser en tema de metaverso y juegos en nft y tokenización en finanzas descentralizadas defi y defi 2.0 web 3.0 web 3.0 web 3 y luego soluciones para bueno comercio y con comercio o comercio con cliente de acuerdo de lo que es la relación entre uno y otro aquí tenemos algunos eventos por ejemplo pues supongo que eso son las personas que se van a hacer cargo de cada uno de esos en challenge digamos de esos retos por ejemplo este lo tenemos para el tema del último como hemos visto o derly para nfts y tokenización el ceo de cenic va a hablar sobre web 3 herramientas y infraestructuras supongo que ahí se hablará de lo que es la blockchain este hombre también va a hablar de lo mismo y y este de metaverso y juegos me falta uno cual sería finanzas descentralizadas que por lo menos aquí no aparece ninguno que vaya a hablar de eso pero bueno tema de sponsors la verdad es que también he hecho falta muchos sponsors porque aquí realmente tenemos a cenic tenemos a safir y luego tenemos a binoc y tupan que son dos proyectos de los que ya llevamos mucho tiempo escuchando que aún no se han integrado supongo supongo que después del cencon sí que se integrarán pero todavía no están sí que tenemos aquí también la localización del evento tenemos el twitter del evento 140 seguidores a dos días del evento la verdad es que me parece muy muy poco creo que nos ha hecho muy mucha promoción vale aquí tenéis un poco las publicaciones que han ido haciendo pero ya os digo que veo muy muy poco 140 seguidores y cuántos somos en safir con japs y demás no no ha despertado mucho mucho interés no se ha compartido vamos a ver el instagram aquí tenemos algo más 300 aquí tenemos algo más de información vamos a ver tu pan aquí un poco pues supongo que de lo que van a hablar 6 días de networking 10.000 registros nos dicen que aquí que hay aquí decía 5.000 esto era el día 15 de abril y el 28 ya eran 10.000 vale se supone que se han registrado 10.000 personas en el evento y bueno en la página web sinceramente ya no hay mucho más como podéis ver aquí no hay nada ya os digo hecho en falta de falta pues un horario que creo que aquí tampoco tenemos horarios ni nada de eso regístrate nada que poner desde el día hasta el día pero aquí tampoco pone nada y aquí está en enlace solo a la web bueno pues tenemos esto no tenemos horarios no tenemos si hay eventos paralelos y hay presentaciones no hay nada aquí no aparece nada y otra cosa en el que me sorprende mucho es que cuando vamos a darle a registro vamos a ir a esta página yo ya estoy registrado como podéis ver aquí de acuerdo y bueno en esta página tampoco hay mucha mucha información aquí hay un vídeo donde explica cómo crear la página del proyecto si vas a presentar un proyecto cómo crearlo esto ya lo hemos visto en anterior esos son los premios 20.000 usdc para cada proyecto supongo que será uno para cada reto es decir que el primero de cada reto se llevará 20.000 dólares de acuerdo aquí tenéis otra vez una guía para cómo crear tu ficha de proyecto esto está más enfocado en las personas que van a presentarse allí y van a presentar sus proyectos los que al final van a competir digamos por esos premios aquí están los mentores que no hay nadie que dé la cara supongo que jürgen no sé si jürgen a ver si es uno de estos que es que jürgen jürgen bueno pues no no es ninguno de estos rodrigo fernando o derli channing vamos a ver si hay alguno que coincida rodrigo tenemos aquí uno y ya está vale bueno pues eso es otra y marcus no que supongo bueno más no sé sinceramente no sé quiénes son tampoco dan la cara cosa que me choca para un evento de este tipo pero bueno también hay que respetarlo que cada uno hace lo que quiere y con su intimidad y eso es normal aquí tenemos supuestamente hay como un tal que aquí vamos a vamos a ver de play a ver qué es esto es un vídeo un vídeo son 42 minutos y aquí te explican cómo completar el perfil el cómo se va los criterios de que se van a emplear hasta el 15 de mayo podrías haber enviado el proyecto es decir ya no se puede del 28 al 16 de mayo los registros el 18 de mayo la selección de proyectos y eso es lo que ya me choca más porque ahora lo vamos a ver la hacer es la selección de proyectos y del 3 al 8 de junio a no ser que quieran dar una sorpresa muy muy grande ahora vais a ver bueno y aquí tenéis pues un poco todo de acuerdo vale pues si nos vamos aquí tenemos un apartado que este meeting alguno de preguntas y respuestas que aquí la gente habla pero fijaos que tampoco es que haya habido mucho movimiento vale no ha habido ningún movimiento eso por un lado luego está el tema de los meeting que tú aquí lo que puedes hacer es concertar una cita con un mentor o con un proyecto y luego lo más importante por lo menos de cara a todo lo que se va a presentar a todo lo que se va a hacer dentro del hackathon son los proyectos bueno pues de 200 proyectos que decían de los 5000 que se habían presentado que habían elegido 200 ahora mismo en la página sólo hay 20 activos 20 que podamos ver puede ser que haya proyectos que no les interese bueno pues mostrarse pero entonces tampoco entiendo esta página en la que esta página si está en abierto la podéis ver no hace falta que os registréis igual que los mentores también los podéis ver me choca mucho ver este tipo de proyectos y verlos por las fichas que han creado bueno aquí hay un proyecto que no es un proyecto como tal es una wallet que se vende y tiene su propia página web y ellos se venden vamos de hecho podemos entrar vamos a ver el proyecto y el proyecto es polo y si vamos aquí vamos a llegar a su página web y es un proyecto que ya está vivo que yo hoy puedo comprar esta wallet ya de acuerdo esto es un proyecto que sí que está bien como soporte y que listen a cénix estaría de lujo que listarán a cénix pero más allá de eso no no entiendo que se presente como un proyecto dentro de de cencom a no ser que vayan a bueno pues a lanzar un un toque en por por lo que sea de acuerdo eso sería uno mirad este este es que me ha resultado lo he visto antes y me ha resultado bastante llamativo se llama animals go es un proyecto así solidario es un chico de 12 años de argentina y bueno parece interesante vale de cara a bueno pues a todo el tema de solidaridad tema animal y todo eso pero es que bueno pues aquí tenéis un poco lo que como lo presentan y ya os digo es un chico de de 12 años argentino aquí y además han puesto aquí todos los datos esto está en abierto vale que que se puede ver lo puede ver cualquiera se supone que tiene esta página web también tienen este instagram no tiene muchos seguidores lo he estado viendo antes y la verdad es que me me choca bastante que un proyecto así se ponga como como destacado por decir algo luego tenemos es más global toque que es un proyecto que ya está funcionando en la red de tron que yo creo que aquí se ha publicado para darse visibilidad más que para otra cosa no sé si al final bueno pues puede que emigre a cenic pero ahora mismo ya os digo que es un proyecto lo podéis buscar vamos si entra en la ficha lo vais a ver que es un proyecto que ya está funcionando hay mucho todo relacionado con el tema de la naturaleza del agua solidaridad que yo lo veo muy bien muy bien pero es que al final no no para no paramos de salir de lo mismo de acuerdo aquí un proyecto se supone que ganas en efe test mientras juegas pero me ponen una foto del mundo que no ponen la foto del proyecto del logo del proyecto y esta foto que han cogido de internet de bitcoin si no se supone que esta ficha la ha revisado alguien antes de publicarla de acuerdo entonces bueno no no entiendo muy bien este tipo de cosas y tal como como se presenta ya os digo bueno tenéis esto aquí y poco más vamos a ver el último para que creo que había visto yo por aquí uno a ver si lo encuentro no sé si fue este mira otro que es para juega y crea no este no era este tiene si tiene algo más de información creo que está un poco para el tema de influir perdón de gamers y todo eso este de salvar los océanos no se debe he visto un montón de proyectos no sé si había alguno por aquí que se me haya pasado a ver este vamos a ver este tenemos la presentación esta gente por ejemplo han publicado por lo menos el equipo que tienen vale aquí un vídeo de presentación y demás pero ya os digo sólo sólo 20 proyectos a dos días del evento ojalá ojalá que salga bien ojalá que haya mucho más que por descubrir detrás de todo esto pero sinceramente creo que de esos 200 la criba de 5000 proyectos que se supone que se han presentado que a falta de dos días sólo haya 20 listados y se puedan ver ahí y que luego en la página web oficial oficial porque la otra es donde se registran los proyectos y demás que al final cuando le das aquí vas allí vamos que vienes a esta página de acuerdo de hecho la url está hasta la el dominio de la empresa que quiero ha gestionado que ha montado todo el hackathon que es de mi app es una empresa que se dedica a organizar hackathons y demás y eventos así que bueno ya os digo ojalá ojalá que todo esto salga bien que de verdad haya proyectos que le den un impulso potente a cénix pero por lo que estoy viendo en la web del evento en los registros que hay en los proyectos que se supone que se están presentando no tienen muy muy buena pinta ojalá me equivoque y ojalá todo esto ya os digo que salga muy 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 bien así que nada espero que vaya bien si alguno está por méxico y se va a acercar o si alguno asiste con su proyecto y demás pues me encantaría conocer vuestra opinión y nada muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao